Hay una tormenta en la estrella en la zona y dos individuos tienen el control de un rumbo, pilotando sin ninguna experiencia de vuelo. Un momento, señor B. Schwartz, ¿hay una beija en este avión? No conozco bien el trabajo del señor Belfort y de todos sus inútiles compadres. ¿Acaso no han hecho suficiente daño? Pero no hay que ver ni que se hagan ahora. Por favor, las abejas en teoría no deberían volar. Sus abejas son demasiado pequeñas, sus cuerpos demasiado reales. ¡Seguro! No lo hemos escuchado un millón de veces. La superficie de la sala, tenemos el control, tenemos el sentido. Esto da la gente, en seguida. Pero ya, estamos en vivo, ¿sabes? Si no hay habituas, nuestra forma de trabajar.